¡Vamos! ¡Divíame a estar por aquí! ¡Nudo el huevo! ¡Nudo! ¡No! ¡Esta con una llave chuchito! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eee! ¡Me toquen el diablo! ¡Que me toquen el diablo! ¡Que me toquen el diablo! ¡No, no! ¡Llega una vez! ¡Se metió la pierna antes! ¡Eee! ¡Ya está! ¡Mira, mira! ¡Mira la dequita! ¿Qué hace? ¡¿Qué es lo que supo? ¿Y esto que está en la de pavos? ¡No se pasa un poco de bajar el diablo! ¡Pero míralo! ¡Ya la dejo a todos! ¡Míralo, para que no te cuentes que estamos en el diablo! ¡Es que intentalo! ¡Sí, hombre! ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! ¡Date la vuelta! ¡Vale! 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 ¡Vale!